Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Sé querer, nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Y llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y si no vuelve, ¿por qué no quieres chiquita? Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver